Para ti y para ti, para los amigos Empieza en Sol Sol Si menor Mi menor La menor Sol Si menor Mi menor La menor Re mayor La menor Re mayor Queda en Re mayor La menor Ahí tenemos una subida de La menor La sostenido menor Y Si menor La menor Re mayor Esta es la primera parte Y después repite todo Sol Si menor Mi menor La menor Sol Si menor Mi menor Mi menor La menor La menor Re mayor Re mayor Re mayor La menor Pasa así en menor Pasa así en menor La menor Re mayor Esa es toda la primera parte Esa es toda la primera parte La menor Je menor La menor Le mayor Y